Hace unos minutos murió don Ignacio López Tarso, primer actor y figura icónica del cine y del teatro en México. Este hombre marcó con su talento a varias generaciones, también compartió el escenario con importantes figuras del mundo artístico y cultural. El día de hoy, a sus 98 años, le decimos adiós al gran Ignacio López Tarso. Y mire, el paso del tiempo no mermó la capacidad histriónica de don Ignacio López Tarso. Él comenzó su carrera en la primera mitad del siglo XX. El 15 de enero, don Ignacio López Tarso cumplió 98 años. Su agilidad mental, su memoria, la energía que le imprimía a sus interpretaciones, pues no delataban los 98 años de edad que tenía don Ignacio López Tarso. Él estudió en el seminario para complacer a su mamá. Ahí aprendió latín y aprendió también griego. Además, en las lecturas en voz alta, descubrió que quería actuar y comenzó montando obras de teatro para la comunidad. La disciplina que lo caracterizaba fue producto de su formación religiosa, también de su paso por el ejército. Don Ignacio López Tarso estudió trato en Bellas Artes. Su admiración por Saulo de Tarso. El apóstol Pablo lo decidió a cambiarse de nombre a don Ignacio López Tarso. Y bueno, pues evidentemente vamos a estar dando seguimiento a toda esta lamentable información que tenemos que darle este sábado sobre la muerte de don Ignacio López Tarso.